La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha presentado las bases de la primera convocatoria tras la pandemia para acceder a la gestión de las 47 parcelas de los huertos urbanos de Tempranales. El plazo para realizar la solicitud llega hasta el 13 de julio y es necesario que las personas que se presenten sean mayores de 18 años. La convocatoria permite que cualquier persona residente en el municipio desde al menos hace un año pueda presentarse, así como aquellas asociaciones o entidades sin ánimo de lucro registradas en la ciudad, que realicen proyectos sociales o ambientales. Es verdad que durante la pandemia cuando estuvieron cerrados la gente lo echa de menos, lo que pasa que sí es verdad que la gran demanda que tenemos nos hace ver que también a la gente joven y a gente de mediana edad también les interesa mucho y a las asociaciones también, pues bueno, también es un nexo de unión para estas asociaciones y estos grupos. Los datos completos de las bases y los formularios que deben presentarse se hallan disponibles en la sede electrónica de la web municipal www.ssreyes.org. Una vez expirado el plazo, se hará pública la lista provisional de admitidos, con un periodo de subsanación de errores, al que seguirá la realización del sorteo de parcelas en septiembre. Existe un e-mail disponible para aclarar cualquier duda, medioambiente.ssreyes.org o llamando al teléfono 91 659 1763 de 11.30 a 13.30 horas.